Este TikToker está obsesionado con Anisemar. Dígale Anisemar que ya deja el pussy de su novio, o que lo engañe conmigo. ¡No, ni merga! El nombre de este TikToker es Kitsu y se hizo conocido por tratar de conquistar a la TikToker Anisemar, dedicándole canciones con letras que le salieron de lo más profundo de su corazón. Aunque Anisemar le terminó respondiendo un video, pero si quieren ver el video completo donde hablo de este tema, entra a mi canal y busque este video, o también en el comentario fijado, y ustedes sabían que...